Pero acá justo la tengo al lado a Emi que me está contando lo difícil que fue y esto habla del nivel, de la responsabilidad de traer un buen trabajo al escenario así que felicitación absolutamente a todos y bueno, algunos habrán participado en otros certámenes, otros no, saben que esto es así hay ganadores y los demás, aparte de agradecerles y felicitarlos es decirles que nunca bajen los brazos ni las alas, siempre se sigue porque hay oportunidades les puedo contar infinidad de certámenes donde estuvimos, de gente que vimos que bueno, en un primer momento no fue, pero después se les dio, así que a seguir adelante vamos a comenzar con voz femenina destacada esta mención se va, claro, no hay música en suspenso, la de Tiburacán, mirá, cuántas cámaras para la participante que lleva el número 23, Tatiana Geraldine Aguirre voz femenina destacada la mención especial del municipio de Valle Hermoso bueno se viene la mención de voz masculina destacada es para el participante número 6, Cristian Cisneros fuerte aplauso para Cristian se lleva la mención especial voz masculina destacada destacada bueno pasamos al segundo premio voz femenina atención segundo premio a la voz femenina Valle Canta edición 2023 para la participante número 28 Antonella Vargas segundo premio a la voz femenina participante número 28 hacemos la foto correspondiente y demás por supuesto el agradecimiento a la participación bueno y vamos ahora con segundo premio voz masculina y el premio en este caso se va para el participante que lleva el número 14 Enzo Vergara fuerte aplauso premio segundo premio voz masculina bueno y se vienen los dos ganadores de este año empezamos entregando primer premio a la voz femenina nuevamente reiterando el agradecimiento instando a seguir participando y el agradecimiento al municipio de Valle Hermoso por este importante certamen el primer premio a la voz femenina este año es para la participante número 9 Camila Robles fuerte fuerte ese aplauso se queda con el primer lugar en voz femenina Camila que desplegó todo su arte en el escenario hoy ahí está la foto con las autoridades el jurado gracias Cami mucha suerte bueno solo nos queda primer premio masculino y el premio es para participante número 8 Pablo Gini Valdi fuerte aplauso es el ganador voz masculina del Valle Canta de Huerta Grande se lleva el primer lugar junto con Camila Robles son los grandes ganadores de esta noche ya en Valle Hermoso y por supuesto que el aplauso para todos los participantes aplausos aplausos para todos gracias gracias Mabel y gracias Valle Hermoso al jurado al sonido a Dante a todo su equipo chicos muchísimas gracias las luces gracias Mabel y a los participantes a seguir adelante este último aplauso para todos ustedes chau gracias y hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo Valle Canta chau chau gracias 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 gracias